La gente de seguridad que nos dice que no se puede, la gente de Atanor que trata de decirnos que no se puede, la Guardia de Seguridad de la empresa Atanor Hay una causa penal pública acá Nosotros estamos en la vereda, no estamos dentro de la fábrica Para nosotros tener una orden de juez tenemos que estar dentro Señor Yo soy periodista, Oscar Di Vincenzi, de Periódico Pertenecer ¿Cuál es el problema, señor? Están firmando la fábrica, no pueden estar firmando la fábrica Estoy en la vía pública ¿Cómo? Bueno, ¿qué va a ser una denuncia? Bueno, la gente de seguridad de Atanor que nos vino a apretar así, simplemente Oscar Di Vincenzi, periodista de Un Surco por Familia